Qué cruel que puede ser el fútbol, Perú había hecho la tarea y pudo aguantar 90 minutos y se estaba llevando un buen resultado, se estaba llevando un empate que ante Brasil sumar aunque sea un punto de local vale como 3 puntos, como 6 puntos, vale oro porque no cualquiera va a poder rescatar un punto en condición de local frente a Brasil. Sin embargo, estos equipos, por más que no fue ningún gran partido de Brasil, ni mucho menos y Perú hizo un partido concentrado, metido, prolijo, lamentablemente sabemos que ante estos rivales si tú no le haces un partido perfecto, difícil te lleves un buen resultado. Sin embargo, rivales como Brasil no necesitan que sus 11 jugadores o los que entren tengan todas las luces encendidas para ganarte un partido. Y a Brasil simplemente le bastó una pelota parada en el minuto 90 de Neymar, cabezazo o medio que la peinó Marquinho y listo, se acabó el partido, no necesitó más. Brasil, sinceramente les digo sin merecerlo, termina llevándose los 3 puntos hoy de Lima y no haciendo un partido con muchas luces. Probablemente la prensa brasileña, la prensa de O Globo, no sé si vaya a destruir o no a Brasil. Brasil ha sumado 6 puntos en esta fecha doble, puntaje perfecto, pero en el juego deja mucho qué lejos han quedado esos equipos de Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Ronaldo, Cafú, Roberto Carlos, en fin. Pero a pesar de eso, a pesar de que no es un Brasil con muchas luces, igual te gana. Igual te gana, por más que tenga al frente un rival como Perú, que durante todos los 90 minutos te hace un partido prolijo, metido, concentrado, estos tipos en una, listo, Brasil puede jugar mal e igual te gana. Y hoy creo que fue un resultado para mí injusto, para mí injusto, y qué cruel que es el fútbol, la verdad. Qué cruel que es el fútbol, porque, porque saben una cosa, tranquilamente Brasil pudo haber ganado 1-0, o saben, hasta 2-0 el partido del día de hoy, ya con esos dos goles que terminaron siendo anulados. Y creo que ya al final la gente de repente se hubiera ido, bueno, listo, es Brasil, ¿no? Pero es tan cruel este deporte a veces, que te mantiene la expectativa, de a poco te va creciendo la ilusión, minutos 50, 60, 70, 75. Y yo creo que ya todo el país entero está firmando el empate, dice, listo, ya está, se empata, es un buen resultado, Perú entró bien, Perú jugó en la medida de sus posibilidades, le hizo partido a Brasil, pero no. La crueldad que tiene el fútbol, en como que le muestra el caramelo, listo, le vas a robar un empate a Brasil, y no. Se espera hasta el minuto 90, para que la... No sé si decir desilusión, pero el desencanto termine siendo como que un bajón fuerte, ¿no? Un bajón fuerte. Una cosa es perderlo 2-0 durante el partido, minuto 25, minuto 30, y otra cosa es por 1-0 en el minuto 90. Pero, ¿saben una cosa? Al margen de eso, al margen de la crueldad del resultado, yo creo que a Perú no hay absolutamente nada que usted le pueda reprochar. Creo que se supo inferior, pero a veces sentirse inferior, ¿sabe una cosa? Termina siendo que hagas un partido mucho más prolijo. Claramente vimos un partido mucho más ordenado que el que vimos el día jueves con Paraguay en Ciudad del Este, pero lejos, claramente. Quizás vimos la continuación del segundo tiempo en Paraguay, ¿no? Con un jugador menos y aguantar el cero. Y acá probablemente la tarea era también aguantar el cero. Y Perú lo estaba logrando. Lo estaba haciendo con personalidad, haciéndole un partido áspero a Brasil. Un partido cortado, porque es lo que te queda. Si tienes pocos jugadores que por ahí pueden tocar, hacer buen juego, proponer, este era un partido diseñado para aguantar. Y creo que Perú lo estaba haciendo bien. Lo estaba logrando, pero lamentablemente estos tipos estornúan y te hacen un gol y te desmoronan todo. Así que creo que la sensación que puede dejar esta, que ha podido haber dejado esta fecha doble para Perú, yo lo veo con buenos ojos. Creo que Perú, no sé si sí compitió, pero por lo menos intentó hacerle partido a Brasil, intentó hacerle un partido entrecortado. Lamentablemente este fútbol no se pudo, pero se vio un partido o se vio un equipo prolijo, con nuevas caras, Jesús Castillo, Grimaldo que entra por Polo en el segundo tiempo y lo hizo bastante bien por ahí. tuvo algunas pérdidas, una porque se animó, porque quiso encarar y bueno, la pierde. Después tuvo un mal control o descarga mal, pero después todo lo que te generó a Grimaldo por la banda derecha fue fresco, atrevido y está bien que haya ganado experiencia. Debuto oficial en la selección, ni más ni menos frente a Brasil. No era un partido para que después entre Quispe, porque creo que ya el partido te pedía aguantar y entra Raúl Ruiz Díaz también en un partido difícil para él porque también habría que aguantarlo y lamentablemente el centro de Neymar termina siendo para Marquiños y sale Raúl Ruiz Díaz en la foto con una estatura menor, intenta cabecear al vacío y lamentablemente Galese no puede llegar. Pero creo yo que no hay absolutamente nada que reprochar al equipo de Reynoso. Hizo lo que pudo, jugar frente a rivales como Brasil y Argentina. Uno se expone a esto, a que puedas hacer el partido de tu vida, no encuentras el gol, ellos hacen un partido deslucido, pero igual te ganan porque tienen esa jerarquía que el resto no la tienen. Pero creo yo que la sensación no me parece que es mala del equipo peruano. Así que bueno, Perú cae 1-0 o 0-1 en el Nacional con Brasil y la próxima fecha doble también es muy complicada. Se juega con Chile en Santiago y frente al campeón del mundo aquí en la capital. Han sido ustedes muy amables, que les vaya bien y nos vemos hasta un siguiente video. Chau, chau.